Muy buenas noches, las previsiones se han cumplido y ya hemos visto la peor cara de la dana. Son imágenes que van a quedar para la historia como esta que van a ver de decenas de barcos agolpados en Formentera, una manga marina muy cerca de la costa con rechas de viento que han llegado a superar los 100 km por hora o las lluvias torrenciales que han caído en Mallorca. Esta noche y las primeras horas de mañana podrían volver a repetirse este tipo de tormentas. En cambio, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Andalucía más oriental, también en regiones de Albacete, la situación va a ir mejorando con el paso de las horas. El centro de la dana volverá a subir recorriendo las aguas cálidas del Mediterráneo hasta centrarse en Cataluña y el archipiélago baldear esta madrugada. Les dejamos aquí el código QR para que acudieran. Gracias por ver el video.